¡Hey! ¡Hey! Y decirte desde ya que tengo algo más acercado a la realidad, la respuesta tal vez correcta, podría cambiar algo cuando llegue a la global, sí, pero no creo que mucho Y en pocas palabras, vamos a ir uno por uno El número uno para mí es Ghislaine, con eso te digo todo, Ghislaine me parece que está fuertísima, uno porque tiene buen CC Otro porque tiene muchísimo ataque como stat base, muchísimo, el personaje con más ataque stat base en todo el juego, más que Dawan Escanor, Melios Purgatorio, más que cualquier otro Y ella es un tanque para el equipo de desconocidos que a la vez te puede reventar un montón La pasiva, buen arda, por cada personaje desconocidos en el campo de batalla, incrementa estadísticas básicas del héroe un 7% Al inicio de la batalla, marcas al enemigo con mayor CC, le pones la marca y haces de que este enemigo reciba 40% más de daño con tu Ghislaine Con ataque single target, que ella tiene 2, y cuando te ataca este enemigo tiene stat relacionados al ataque disminuidos en un 30% Buen arda, la reliquia que es totalmente gratis, me canso de repetirlo porque hay gente que sigue creyendo que no son gratis Las reliquias de la Collapse son gratis, cada vez que el héroe usa una carta en single target, aumenta su daño realizado por ataques en single target en un 20% hasta 3 veces O sea, 60% de daño aumentado, es muy completa y lo que me encanta de este Ultimate es de Power Strike Yo sé que un personaje de Collapse siempre es uno bastante caro porque no puedes conseguir las skins con diamantes O sea, pudiste haber ahorrado un montón pero necesitas comprarlas con dinero y demás Pero aún así con lo que le he probado 1 de 6 y todo eso, y por lo que he visto y me han contado personas que ya la tienen mega maxiada Este Ultimate es una locura total En 1 de 6, que es la experiencia que yo les he traído al canal, si no has visto el video te dejo aquí arriba Power Strike es daño adicional en base a la resistencia del enemigo Y esto es algo que se le da usualmente a cartas en single target, Ultimate es en single target porque es muy muy fuerte Y que se lo estén dando a este X-Lane que tiene multiplicadores altísimos de por sí 490 en área de Power Strike, what? Es una locura, así que es mi favorita, la número 1 Si es que tienes el support para llevarle a un equipo de desconocidos, te puede venir muy bien conseguirla Sobre todo si tenías dudas entre si conseguíla o no, que estoy llevando desconocidos Pero hay variaciones en el equipo de desconocidos porque tienen bastante support en general Así que podría entrar ahí bastante cómoda y es algo fuerte por lo que decir, es algo bueno Pero el Rudius si entraría quedaría en cuarto, quinto, sexto puesto No sé exactamente qué equipo podría estar ahí él acompañándolo como un submeta Ya que sí está interesante, pero dice Por cada aliado humanos en el campo de batalla incrementa estadísticas básicas en un 10% Parecida a la pasiva de Gislaine, pero Gislaine es con desconocidos, él es con humanos Y su pasiva no está bloqueado solamente para PvP Por eso esta Gislaine destaca muchísimo más en PvP Porque está cerrada, que funcione de esta forma bien Con Rudius es para cualquier tipo de contenido Gana lo de las esferas mágicas cuando aliados humanos utilizan una skill Puede ser postura, puede ser bufeo, puede ser ataque No tiene que ser un ataque en sí, tiene que ser cualquier skill O sea, una carta, utilizar una carta Y cuando él utiliza una carta de single target Que tiene su ataque en single target de daño de inundación Que suena muy fuerte, mientras más vida más fuerte pega Eliminas todas las esferas mágicas Por cada una de estas esferas mágicas Tiene 20% de daño aumentado Puede conseguir hasta 5 Si es que consigues las 5 en un solo momento No solo tienes el daño aumentado 20% 5 veces Sino que también tienes probabilidad crítica aumentada en un 50% Y el daño realizado en un 30% por encima de las 5 veces que tienes 20% daño aumentado Buen ardo De ahí la reliquia es por cada esfera mágica Tiene 5% de estadísticas relacionadas al ataque Suena muy fino y todo Pero yo creo que si en pvp habría destacado mucho más Es que le hayan dado más probabilidad crítico Porque tiene 70% de probabilidad crítico Esto lo puedes arreglar con Roxy Despertar de Link Para que tenga un 80% de probabilidad crítico De ahí con algunas skins que le va a dar Yo que sé, como un 5 más o 7 más No he revisado exactamente cuánto dan las skins Pero imagina, te queda un 5 más 85% Más la propia reliquia que cuando tienes orbes Imagina que tienes 3, tienes 15 más Aún así es bajo Tendrías que tener las 5 esferas mágicas en un solo momento Y es utilizar 5 skills previas de tu equipo humanos Para que él realmente pueda pegar muy fuerte con su ataque sin el target Ojo También cuenta su propia skill en área Que es de control de infectar Que es hasta aquí que bloquea estadísticas de recuperación Así que no está tampoco tan mal por ese lado No es como que no puedas utilizar para nada en ningún momento Hasta que tengas 5 skills previas este Rudeus Pero como que es un poco lento por ese lado Y podría solucionarse todo perfectamente Si es que habría más support humanos Ahora El aniversario viene en menos de un mes A la versión japonesa y coreana En la global es un mes exactamente Un poquito más Un poquito más, un mes y un par de días Podría ser de que salga un personaje Festival humanos En donde Rudeus pueda funcionar muy bien en el equipo Si, pero es especular mucho a futuro No es nada asegurado Si quieres que te hable con algo concreto Que tenemos en mano de ya, ya, ya No destaca mucho Porque no tiene el suficiente support Como personaje Me parece bueno Un poco lento Pero no pasa nada Porque si podría funcionar de todas formas Como lo han formado Con muchísimo daño Pero le falta el support De ultimate Es como un ultimate parecido al de Mael Que también El de Mael cuando tú lo utilizas Aplica la desventaja esa del sol No sé qué Se llama Este Rudeus aplica las esferas mágicas para él mismo No aplica a desventaja Si no se aplica a él mismo Y por cada una de estas esferas mágicas Tiene 30% de daño aumentado Este porcentaje no varía en ningún momento Lo único que varía Cuando tienes más dupes con el personaje Es de que te puede aplicar hasta 2 Esferas mágicas Al momento que usas previo al ultimate O 3 Si es que lo lleva a 6 de 6 2 A partir de 4 de 6 Así que está buenardo Porque imagínate que lo llevas 1 de 6 Igual El multiplicador de daño es 350 Que es menor Obviamente A tenerlo 525 Que es 6 de 6 Pero si tienes las 5 esferas mágicas Vas a reventar bastante Porque tiene el 30% de daño extra Ahora No es tan fácil Usar el ultimate de Rudeus Porque otra vez No hay mucho support humanos Como para que pueda decirte Que este personaje destaca mucho Más, 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 más allá Aún así lo pongo en el puesto número 2 Pero sin duda Quien se llevó La buena parte de la collab Fue Ghislaine Ya saben que en las collabs Siempre hay uno que destaca más de todos Siempre uno Sobre todo uno Nada específico Y esta vez Te lo digo todo Que es Ghislaine Roxy es un personaje support Para equipo de desconocidos Se nota al ojo Que se tiene que llevar Con un Merlin de verano Tal vez podrías argumentar De que no es obligatorio Pero su pasiva Se trata de que se pone Un escudo del 200% de ataque A los aliados desconocidos Y si no te llegan A romper el escudo En el turno enemigo El siguiente turno Se reaplica el escudo Esto es normal De todos los turnos Pero a la vez Te aumenta 20% De estadísticas relacionadas Al ataque Para todo tu equipo Que tiene el escudo puesto Que no se lleva a romper Y es complicado Si es que no tienes Bloqueo de ataques Que es lo que utiliza Aquí en Merlin de verano Por eso yo ya traje Un video en PvP Te lo dejo aquí arriba Haciendo la vista todavía Donde más o menos Te estaba enseñando Que si utiliza un equipo tóxico Igual no diría Que es top, top, top meta Es un submeta Que se puede formar Con este equipo de desconocidos Y de todas formas Yo diría que Ghislaine Si es que hablamos De un equipo de desconocidos Nuevos, fuerte Para estar actual en PvP Ella puede llenar Ese hueco mucho mejor Y destacar Más que Roxy Es un personaje Que igual me gustó Porque me encanta el diseño La skin que le han dado En el anime También me gustó bastante Es un personaje en general Que si nos va a gustar a todos El diseño es buenardo De Roxy Pero no diría Que puede destacar Mucho mucho más allá También con su ultimate Es muy interesante Porque es nuevo Pero nada más Se queda como Una curiosidad O algo interesante No es que tampoco Sea lo mejor del mundo Disminución de estadísticas En 1 de 6 Disminuye 30% De estadísticas De los enemigos Menos stats base O sea Disminución de subestadísticas Mejor dicho Y en un 160% Disminuye Pues en 6 de 6 Disminuye 160% De subestadísticas Esto no le afecta A Mael Al equipo de raza de dioses Por Mael Así que Para que tomen eso En consideración Es curioso Esto hubiera sido Una locura Tal vez Mucho tiempo atrás Pero ahora ya No destaca mucho Mucho más allá Y el daño No está tampoco Tan bueno De Roxy Así que queda En el puesto número 3 De los personajes De la collab Como ya dejándolo Un poco de lado Más que nada Por colección No te vuelves loco De tener muchos usos A futuro con ella Así me ha dado la impresión Con lo que le he estado Probando por todos lados Eris Es el personaje gratis Así que no hay mucho Que quejarnos O decir No que me va a fallar O que no la conseguí Todo el mundo la va a tener Si no le haces sumo En esta collab Y le haces full skip No hay ningún problema Decisión de cada uno Ahorita vamos a hablar A quienes recomendaría Que hagan eso Si o si Y ella como gratis Deja mucho que desear Mira si te conseguiste Kizuna en su momento Yo cuando salió Había gente que Cuando la vimos en la demostración Como que no nos llegó A sorprender ni más Pero viéndolo hacia atrás Que gran error fue Porque este personaje Es rotísimo Y es gratis Esperemos que vuelva algún día Para que la puedas conseguir Si no la tienes Y si no tienes su reliquia Yo diría que le de su reliquia Con los materiales Que están dando Para esta nueva colaboración Porque es una locura Total Lo que pueda hacer Este personaje Y en comparación De esta nueva Eris No sé Esta Eris parece Del 2019 O sea parece De hace 2 años 3 años 5 años 20 años Yo que sé Desde el día 1 Que salió Seven of the Saints Grand Cross Primero Tiene 2 ataques Y el primero es De por 3 De por el día crítico Y tiene la otra Que es remover ventajas Y remover posturas Y ventajas Recién a partir de nivel 2 Y nivel 3 Lo último que dije Stats En sí CC No se encuentran Ni dentro del top 20 De CC del juego Los 3 personajes anteriores Se encuentran dentro del top 10 De CC del juego Fuertísimos en CC Ella no De lejos De ahí la pasiva Solo funciona en PvE Pero está bloqueada En bestias demoníacas Está bloqueada en todos lados O sea Que vas a utilizarle a ella Para farmear oro No puedo rescatarla Por ese lado Y de ahí la reliquia Es una reliquia Que apoya a Rudeus Podría ser interesante Todavía no le he probado Llevarlo en PvP Sobre todo ahorita mismo Que funciona bastante bien Un equipo de collab en PvP Por los stats aumentados De PvP normal Pero más allá de eso No va a tener Algo que destacar De colección Va a ser gratis para todos No te puedes quejar Nadie aquí Pero me hubiese encantado Y creo que a todo el mundo Que le hayan dado Algún tipo de utilidad Como fue la Kizuna Tal vez no tan roto Porque la Kizuna De verdad Creo que si No hubiese sido un personaje De collab La nerfeaban Así como el Grie Amore Con eso te digo todo Y para los que tienen dudas Acerca de si hacer esquipo o no Tomar en consideración Tres cosas ¿Cuántos diamantes tienes? Ya traje la guía Para farmeo de diamantes Lo dejo aquí arriba Que te digo que utilices Están regalando 4 multis Así que Hay disponibilidad Para que la mayoría de gente Pueda terminar Al menos una rotación Así que no está tan mal Está bastante fino Eso se agradece un montón Pero tienes que conocer De que en menos de un mes O un mes para la versión global O menos de un mes Para la versión japonesa coreana Está llegando la colaboración Estamos 27 de abril Y debería estar llegando la collab A finales de mayo Que sería este mes Que estamos a empezar Estamos hoy día Primero de mayo Como vieron El año pasado Salió la Elizabeth de Luz Y yo creo que este año Toca que salga un personaje Tal vez humanos Tal vez de oscuridad Yo creo que es band De nunchakos Band de tesoro sagrado Como para decirte una idea De lo que yo puedo creer Pero me han estado diciendo Que podría ser Arturo del caos No estaría mala idea O algún personaje desconocidos No estoy seguro Si sacarían otro demonios U otro arcángel Porque acaba de salir El mael Y como Melivas Purgatoria Salió un año nuevo Y siguió fuertísimo No creo que hagan Una rotación de esa forma Así que prepárense para eso Si sobre todo Si quieren tener Un nuevo band O prepararse hacia ello Tenemos tiempo de sobra Para hacer Summon por la collab Y de ahí para el aniversario Pero si por algún motivo Quisieras tener lo suficiente Para hacerle dos rotaciones Al aniversario Honestamente Si se va a poder Si es que tienes Un buen ahorro ya Desde ahorita Y haces full skip A la collab Así que depende de cada uno Lo mejor sería Que lances las multis Que se pueden conseguir En los primeros días Del juego Y de ahí ya te decía Si es que llegas A los 300 por lo menos O si te animas A lanzar hasta los 600 Si es que no te salió Ni la Ghislaine O el Rudeus O la Roxy Que es uno de los que Querías buscar Y demás por colección Ghislaine por utilidad Rudeus por futuro A ver si funcionan humanos Roxy colección Y Eris es gratis Así que no hay mucho más Que decir por allá ¿Vale la pena? ¿Haces Summon? Sí Si te gusta el anime Diviértete Disfrútalo Dura 3 semanas La collab Así que tienes tiempo Para seguir consiguiendo Diamantes Y terminar la rotación Ahora Si no llevas Equipos desconocidos Puedes tener Un poco más de calma Para seguir esperando Al aniversario Porque el aniversario Te lo digo desde ya Es lo más chetado Que hay en el juego Sobre todo aniversario De la versión japonesa y coreana Yo sé que esta Elizabeth De Luz No resalta mucho Mis palabras Con lo que te estoy diciendo Porque Elizabeth Tal vez no es lo más hype Del mundo Pero siempre viene Trayendo banners Buenardos El aniversario De la versión japonesa y coreana Además que hay regalos Eventos Y cosas nuevas Yo creo que van a meter Mira hace un año Metieron el nuevo nivel 100 Puede ser que este Metan tal vez Nivel 110 Nivel 120 Yo que sé Algo interesante Siempre aprovechan O esperan Estas fechas especiales Para traernos A nosotros Y lo mejor sería Estar preparados Con ello Si no te gusta el anime Puedes estar con la mente Tranquila Si te gusta el anime Ve con todo Porque son buenos personajes Dentro del top 10 Pero ya te expliqué Que es lo que puede hacer Cada uno Así que Para que tengas una idea Más clara De lo que tú vas a hacer Yo si le voy a hacer sumo La Ghislaine Creo que es la única Que estoy apuntando Es mi objetivo Y los demás Lo que salga Lo que salga Con eso me estoy despidiendo Espero que haya quedado Más claro Mucha suerte En los sumos Que vamos a estar haciendo En directo Apenas terminen El mantenimiento En un par de horas Que estoy subiendo este video Y sin más Eso sería todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Déjame un like En el comentario Si lo vas a hacer sumo o no Y a los que sí Mucha suerte Y a los que no Fuerzas Para que sigan ahorrando Cuídense mucho Chau 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 chau